Ahora vamos a ver el diagnóstico diferencial de pacientes que no responden y no tienen pulso. Entonces, en este caso, cuando decimos que el paciente no tiene pulso, es porque no estamos pudiendo pasar sangre desde el ventrículo izquierdo hasta la aorta. Entonces, aquí está el corazón, aquí está aurículo izquierdo, aurículo derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aquí está la aorta. Aquí está el tronco brachiocefálico, aquí está la carotilla izquierda y aquí está la arteria subclavia. Entonces, lo normal es la sangre va a pasar del ventrículo izquierdo a la aorta y aquí a todos los órganos, al sistema nervioso central, a las arterias del brazo, la subclavia, finalmente la arteria radial. Y podemos sentir pulso, que es cada vez que la sangre pasa por ahí hasta cada latido, va a ser cada vez que la sangre va a pasar del ventrículo izquierdo a la aorta y aquí a los órganos. Entonces, cada pulso es una contracción ventricular, cada pulso es una contracción ventricular. Si, en este caso, si no tenemos pulso, es porque la sangre no está llegando a los órganos o cuando menos a las partes en donde sentimos el pulso. Aquí estoy de referencia que no vamos a tener sangre en la circulación, bueno, no vamos a tener bombeamiento o bombeo de sangre por medio del corazón. Ahora, ¿cuáles son las causas de esto? Esto puede ser por asistoria. Que eso es literal cuando el paciente no tiene actividad eléctrica. O sea, si no tiene actividad eléctrica no vamos a tener contracción ventricular. Puede ser porque el paciente tiene fibrilación ventricular. Fibrilación ventricular en donde, básicamente, el ventrículo, en lugar de contraerse todo, hay partes que se contraen en un momento y luego otras partes se contraen. Entonces, en lugar de que la contracción de los ventrículos sea simultánea, se contrae una parte, luego otra parte, otra parte. O sea, ni los ventrículos van sincronizados, ni todo un ventrículo va sincronizado. O sea, una parte se contrae, luego otra, luego otra. Y entonces, básicamente, los ventrículos se hacen como así. Y esto no bombea efectivamente la sangre. Entonces, es fibrilación ventricular. La otra, la otra es taquicardia ventricular sin pulso. Este es en donde el corazón está latiendo demasiado rápido. Entonces, tenemos muchísimas contracciones por minuto. Y entonces, no damos suficiente tiempo para que se den el corazón y podamos expulsar la sangre. O sea, está hacia el corazón. Está hacia el corazón. Entonces, cuando viene la contracción ventricular, es cuando la sangre es expulsada del ventrículo izquierdo hasta la aorta. Y cuando viene la relajación ventricular, es cuando las aurículas le pasan la sangre a los ventrículos. Aquí, si tenemos mucha frecuencia, o sea, si tenemos taquicardia, se está contrayendo y contrayendo y contrayendo el ventrículo, que no da tiempo de que cuando se relaje el ventrículo, se llene el ventrículo. O sea, obviamente se relaje el ventrículo porque viene la siguiente contracción. Pero el tiempo en el que está relajado el ventrículo es muy poco para que se termine de llenar el ventrículo. Para que termine de pasar la sangre de la aurícula al ventrículo. Y entonces, el ventrículo, aunque se está contrayendo, básicamente no tiene sangre. No tiene sangre que expulsar. Y entonces, no le llega sangre a los órganos. Entonces, en la taquicardia ventricular, tenemos... Si hay contracción ventricular, pero como es tan rápida las contracciones, no da tiempo de que se llenen los ventrículos. Y entonces, aunque hay contracción, no se expulsa la sangre porque básicamente el ventrículo no tiene sangre. O sea, sí, pero no lo es suficiente para ser expulsada. Esa es taquiaria ventricular. Y la otra es que tengamos actividad eléctrica sin pulso. Entonces, estas son las causas de paciente que no responde y que no tiene pulso, principalmente. Ahora, siempre que tenemos un paciente que no responde y no tiene pulso, lo que hay que hacer, o sea, el... Digamos, el mejor tratamiento inmediato es la resucitación cardiopulmonar. CIPIAR. Cardiopulmonar resucitación. RSP. Resucitación cardiopulmonar. Ahora, obviamente, antes de llegar a esto, a hacer la resucitación cardiopulmonar, hay que ver que el paciente sí tenga, básicamente, un paro cardíaco, como puede ser asistoria o que tenga alguna de estas. Pero no es que el paciente tenga síncope. O sea, hay que descartar que el paciente, digamos, puede ser que esté dormido o que el paciente tenga síncope. Síncope. Y no, o sea, si el paciente tiene síncope, o sea, tuvo síncope, pero puede seguir teniendo pulso. Si tiene síncope y tiene pulso, no vamos a dar compresiones, porque es peligroso, es peligroso dar compresiones si el paciente tiene pulso. Entonces, pero si el paciente no responde y no tiene pulso, vamos a empezar con la resucitación cardiopulmonar, como lo vamos a ver más adelante en los siguientes videos. Entonces, lo primero es confirmar que el paciente no responde y no tiene pulso, o sea, que no es que el paciente esté dormido, no es que el paciente tenga síncope. Y una vez confirmado esto, que es lo primero que hay que hacer, llamar al 911, y después de llamar al 911, ahora sí, vamos con la resucitación cardiopulmonar, que básicamente van a ser las compresiones. Causas de esto es la asistolia, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, o actividad eléctrica sin pulso.